¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido, al corcón cero, realsporting de Gijón cero, punto ser punto, sí, pero... Antes de nada y como siempre, muchísimas gracias por ver el postpartido, también evidentemente si lo compartes, ya sea por redes sociales o con tus colegas por whatsapp, de putísimo chill, evidentemente estáis más que invitados en la cajina de comentarios a participar, a dejar vuestra opinión, vuestras sensaciones, estoy contento, no estoy contento, pienso que seguiremos arriba, pienso que el equipo está desinflando, lo que queráis ahí abajo, os leo, si es nuevo, suscríbete, que llegue completamente gratis, y vamos a hacer el test, vamos a ver cuánto de enchotaos seguís con los likes, más de 1000 likes, yo creo que el enchotómetro sigue zona de ascenso directo, menos de 1000 likes y empiezo a ver que caemos de la zona de playoff, ya empiezo a ver ahí un poquitín de bajón, pero bueno, eso está en vuestra mano. También que sepáis que tenéis la reacción aquí en YouTube y una nueva sección que implementamos con el prepartido, cada jornada lo que haré será antes de los partidos, pues dar un poquitín análisis, información y resumen de la semana, para ver un poquitín también cómo bien el equipo y bueno, pues también eso, un poquitín sensaciones y cómo vemos al Sporting. Ahora sí, arrancamos a hablar del partido, un encuentro que bueno, empate, 0-0, sin goles, un poco meh, un poco meh, muchísimas cosas, sí que es cierto que bueno, no pierdes, no pierdes, esa es la parte muy buena, no encajes, no pierdes, guay, pero uff, otro partido contra otro equipo de la zona baja que no consigues sacar más tres. Hablábamos la semana pasada que contra la Morevieta jugaste bien, tuviste ocasiones, no pudiste por mala suerte por el portero de ellos, porque la redonda no quiso entrar, pero es que hoy tiros a puerta puedo contarte, uno de Rivera, que el portero párala con el culo dejándose caer encima del balón, y otro de Cote, que sí que es cierto que igual era más bien un centro que salió a portería. ¿Tuviste ocasiones clares? Sí, tuviste una con Campuzano Solu de cabeza, que todavía no sé cómo nos remató, tuviste otra con Hassam, que lo haz de puta madre, y cuando se ponga a tirar yo todavía no sé por qué coño no van ni a puerta, pero claro, ellos también te hicieron un tiro al palo, también te hicieron un tirín que hizo una buena para Dayáñez, también te hicieron un tiro folia seca que salió por encima por poco, y me explico, sin que parezca que hay falto al respeto al Alcorcón, que oye, creo que además con este empate salen de la zona de descenso, o por lo menos se alejen un poco de lo que lleve el farolillo rojo y demás. Creo que el Alcorcón, en la posición en la que llega al Sporting, tiene que ser un rival fácil, o entre comillas, muy accesible de ganar, y por lo que vi hoy sobre el Prau, salvo 15-20 minutos al principio, que parecía que estábamos dominando y que aquello iba a ser un meneo brutal hasta que la pelota entrara, luego la segunda parte, por ejemplo, te comen. La segunda parte, hasta que metes a Varane, que equilibres un poquitín, te están comiendo. Pero bueno, vamos a tocar ahora un poquitín todo. Alineación, cambio de sistema. A mí personalmente no me enamoró mucho este formato de 4-2-3-1. Me mantengo firme en que el Sporting, como mejor bien jugando, llegué con el 4-4-2. Y hoy, bueno, saliste con Guille Rosas, Insua Piercote, doble pivote. Roque Rivera, por la izquierda Gaspi, por la derecha Hassan, Villalba media punta y arriba Otero. Sí, vale, tienes que meter a Villalba de media punta porque y dónde mejor te va a rendir, pero luego muchos tramos de la primera parte y del partido en general y va cayendo a banda izquierda. Sí que es cierto que Guille Rosas date mucho más en ataque, sobre todo hoy, que en principio vas a estar empujando más por el rival al que te estás enfrentando. Pero luego, la estancada que había en el centro del campo, aquello no llegaba a la pelota nunca arriba, nunca llegaba a Otero. Otero hoy, vale, tuvo pegose, hizo hila de Dios, luchó muchísimo con Babin, que incluso se lesionó. Ojalá no tengan a Babin porque aquí queremos mucho a Babin. Jan Silván, uno de in hoy, aunque hoy lo hayamos tenido enfrente, para mí, Babin, ya sabéis que tenemos un respeto y un cariño enorme aquí en Gijón, al menos yo, no sé tú, yo por lo menos considero a Lu que fue un profesional de puta madre y aquí, pues oye, Jan Silván, Fafán, always in our heart. Pero bueno, en cualquier caso, que sí, que el sistema, Tabin cambia a Lu, vale, quiere salir un pelín con esta formación por meter a Villalba en la media punta, etcétera. Pero aún así, tío, aún así no vi fluidez, no vi fluidez, no, no. Hay una cosa que me pareció bastante interesante y que estábamos fijándonos según iba avanzando al principio del partido. El Alcorcón iba a muerte a cada balón. O sea, el Alcorcón repartió madera desde el minuto cero. O sea, la primera jugada creo que lleve una levantada a cote. La primera jugada lleve una levantada a cote, si no me equivoco, a pegadín a la banda. Y claro, luego el árbitro también tuvo muy permisivo, ¿eh? El pavo este y el 4 del Alcorcón, creo que se llamaba Rivas, puede ser, no sé si era Rivas, creo que se llamaba Rivas. Hostia, metió una pila maera y el que jugaba en la banda izquierda, lateral o extremo de ellos, también pegó una pila maera y aquello era Bicoca. Ahí hasta que se sacó la primera amarilla, aquello era barra libre de hostis a los del Sporting. Eso también, claro. Va a ser intenso, voy a ir potente, voy a ir al choque, vale, perfecto. Pero coño, si me das madera, coño, tarjetines. Aquí el arbitrín pasó un poco por encima de Cuclíes, ¿eh? Hijo, yo voy pasando por aquí a ver si no pasa nada y no sacaba una tarjeta ni para Dios. Claro, evidentemente, condicionó. Pero bueno, que también te digo que si ellos van fuerte y van al choque, tú también puedes hacer lo mismo y a ver quién y él que da primero el brazo a torcer. Y bueno, hicimoslo en alguna parte del partido, vi bastante bien a Roque Mesa en esa función, dio muchas hosties, llevó muchas hosties, Rivera también, hasta aquí sacaron la amarilla, que por cierto, Rivera, os lo comentaba en el vídeo de ayer, estaba Percibiu y ahora, pues evidentemente, sacaron y amarilla. Cinco, acumula, no lo tenemos para el próximo partido en casa. Pero bueno, en cualquier caso, intensidad, ellos salieron fuertes, el Sporting dominaba, pero no teníamos, no teníamos, no teníamos ocasiones, no generábamos. Hombre, tuvimos una con Rivera que fue una volea, el portero sí que lleva verdad que tiras encima del balón porque pasa y por debajo y para la col culo y luego poco más. Pocas más ocasiones te puedo decir en la primera parte, así que digas tú, hostia, por poco un tiro de Rivera que también sale fuera, así según recuerdo ahora, una de Gaspi que se gira por dentro, tira y sale a tomar por culo, pero bueno, está bien intentar tirar. Y sí que lleva verdad que en la primera parte el Alcorcón no te llegó, prácticamente, los tiros que hacían eran desde fuera del área y con cero peligro. Llegamos a la segunda parte, la segunda parte parece que hubo una enchufada histórica en el vestuario del Alcorcón, no sé qué coño yo os diría allí, pero salieron como auténticas obelles. La sensación ya no era de control, la sensación ya pasó a ser de cuidado, cuidado, no vayamos aquí a encontrarnos ahora con una pechofriada histórica. Es cierto que los dos primeros cambios, para mí, velos muy bien y muy rápido, M.A.R. entre comillas lo de rápido, porque yo, por ejemplo, a Villalba, viendo cómo estaba funcionando la primera parte, a lo mejor hubiese quitado luego al descanso, pero, pues eso, para meter a Campuzano, para meter otro perfil de jugador, incluso un Keipo y dar un poquitín más la media punta a Gaspi para que enganchara por dentro por si percutía alguna, pero bueno. Dos primeros cambios que hizo, yo creo que los vio bastante bien, fue quitar a Villalba, meter a Campuzano para meter a un tío más arriba y luego quitó también a Roque Mesa, que iba ya a Fundidín, para meter a Nacho Méndez. Buenos cambios, bastante bien vistos. La siguiente tanda de cambios, ya quitó a Otero para meter a Yuca y quitó a Rivera para meter a Varane. Varane hizo un partidazo, ¿vale? Quiero destacar que Varane, para mí, de los cambios, de todos los cambios que se hicieron, el de Varane fue el que mejor rindió sobre el campo. Porque sí, Campuzano, bueno, tuvo una muy clara de cabeza. Infallable, la de Campuzano era infallable. Al menos que te haga un paradón escandaloso el portero, que vaya al palo, que salga por un milímetro, pero es que ni contacta con el balón, como quien dice. Luego también ni meten un balón dentro del área, que hace una torrera, que yo no sé, dejó la pasada, hizo una cosa rarísima, no sé si nos la esperaba o qué. Pero vamos, tuvo dos bastante buenos, bastante buenos Campuzano. Yuca lo que hizo, por decir así a grandes rasgos, fue, entró, hizo una falta en ataque, calentose, empujó al defensa, luego encarose, hubo medio tangán allí. Tuvo luego una que sí que hay verdad que cae bien a banda y mete un balón dentro que no consigue rematar, remata Jordan, luego no consigue rematar Campuzano y hace falta. Y luego tuvo otra que metieron un balón desde la derecha, intentó hacer un remate, un escorzo de tacón que era muy difícil y no lo consiguió. Highlights de Yuca. Y el último cambio, si no me equivoco, fue Jordan por Hassan, que yo Hassan, sí que hay verdad que volvemos a lo mismo siempre, yo creo que lo digo todos los putos pospartido, yo Hassan no lo quitaba nunca. Porque sí, hoy hace una jugada de la hostia, en cara, no sé qué, plantase delante de la portería y luego tira como los cojones incluso, tenía pasada Campuzano. Y el más vertical, y el más vertical, ponte como quieras, y el que mejor en cara, y el que más verticalidad tiene. Y con Guillermo por banda derecha, que estaba haciendo todo el tiempo doblaje, 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 funcionó muy bien esa banda derecha. La banda izquierda aquí, la banda izquierda de Vicote. Y Vicote, que te, bueno, ya te digo, hizo una jugada de la hostia, que hizo una bicicleta, salió y metió un bombazo para decir Roberto Carlos, luego hizo teno sé cuantísimos centros, pero también volvemos al gran hándicap de este curso, que ye, que no hay un 9 que te remate esos centros, no hay un 9, enero empieza a ser ya como ese, no sé, ese oasis en el desierto que digas tú, joder, que traigan un delantero centro, por favor. No hay fiches, no sé lo que harás, trae un delantero centro, por favor. Me da igual, que hiciste, invéntate algo, manda Geraldino de vuelta, Yuka manda una sesión de medio año o de año y medio para México, pero hay que traer un 9, o sea, si queremos hacer algo decente, yo creo que hay que traer un 9. De verdad, ye demasiado los balones que toquen área, que vuelen por el área y no hay quien coño los enganche, me desquicia, me pone muy nervioso, me pone muy mal, muy mal. Y al final pues acabes sufriendo también, porque ellos tenían a un chavalín en banda izquierda que era muy vertical, que encaraba muy bien, luego sí que hay verdad que, bueno, a la hora de definir, pues faltaba ni cosas, el chiqui este también hizo un muy buen partido, repito que te hicieron un tiro al palo, repito que Yanez tiene que salvate hoy una buena parada, peligro, la sensación no fue de comodidad y no fue la misma sensación que contra la Moribeta, de decir, qué mala suerte que tuvimos hoy, no, hoy tuvimos en plan de, bueno, sacamos un punto, mal porque llega el Alcorcón, la sensación sí por la clasificación, pero tú esto a principio de temporada, vais todos con cero puntos, saques este empate hoy y dices tú, bueno, llevo un empate fuera, llevo un empate fuera, no perdimos, no lleva el empate fuera, no perdimos, pero claro, cuando mires la clasificación, ves dónde estás tú, ves dónde están ellos, ves a lo que estás queriendo aspirar tú, ves dónde estás sufriendo en la pomada del descenso del Alcorcón, pues jode, jode por el tema de eso, porque estás viendo que tú estás arriba y están abajo, y lo lógico es que los de arriba ganen los de abajo, pero segunda división, como yo una putísima mierda, y yo una auténtica esquizofrenia al infierno, pues pasen estas cosas y ganes ya lo mejor, al que va primero y contra el último peches, la magia de la Hypermotion, compañeros, qué queréis que os diga. En cualquier caso, vamos a mantener la serenidad, vamos a mantener la calma, yo el primero, porque yo acabo muy enfadado, repito, tenéis el vídeo del directo donde estoy chinao, desquiciao, enfadado mucho, en muchos momentos, pero también hay que ser conscientes de la situación. Estábamos contentos con 50 puntos, de momento estamos en la zona alta de la liga, en la zona alta de la clasificación, puede ser que esto sea un bache, porque contra equipos teóricamente más débiles no estás consiguiendo ganar, pero tampoco estás perdiendo, vamos a ver esa parte positiva, no perdemos, seguimos sumando, esta vez portería cero, vamos a quedarnos con esto, quiero pensar, quédame con esto, quiero ver lo positivo, dentro de lo negativo que sea, no sacar hoy tres puntos, y pensar ya en el próximo partido en casa, o sea, ganar, no sé, creo que Ileldense, ¿no? El próximo partido en casa, si no me equivoco, Ileldense, hay que ganar, o sea, no me vale otra cosa, hay que ganar, el próximo partido en casa, hay que ganarlo, sí o sí, o sea, sí o sí, no, 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 sí o sí, búscate la vida, haz lo que quieras, hay que ganar, simple. Y nada más compañeros, muchísimas gracias por ver el post partido, os leo abajo en la caja de comentarios, un poquitín Chinawoy, a ver si el meme de lo de, me está llamando el alcohol, y poner una cabina en medio del molinón, y cosas de estes, a ver si lo estamos desgastando antes de tiempo, vamos a dejarnos un poquitín de pijadines, vamos viendo, vamos viendo, vamos a poner un poco los pies abajo, que ya os digo que, yo el primero en choto empiezo a mirar para arriba, empieces con el, con estes, con les de aquí arriba, empieces a batir, empieces a batir aquí, haces tú, aquí arriba, que el año que viene voy al Bernabéu, ya, 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 calma, piano, que estoy muy largo, estoy muy largo, la segunda y yo muy larga y muy perra, sí, sí que pies en la tierra, pasine firme, mirando para adelante, poco a poco, y a pensar ya en el siguiente partido, a pensar en el siguiente partido, un saludo muy fuerte, que tengáis buen fin de semana, si mañana no va la cosa mal, tendremos Fórmula 1, reaccionando al Gran Premio de Las Vegas, y, y nada, que muchas gracias por ver estos vídeos, por compartirlos, os leo, seguidme en redes sociales, tenéis Instagram, Twitter, TikTok, toda esta movida, y poco más, a disfrutar, ah, y push a sporting siempre, no me falléis, no me falléis, no me falléis, no me falléis,